John, si mi hermano, viajo sin ver José Feliz, la estamos rompiendo Y Don García, el más duro papi ¿Dónde estamos? Madrid, ¿dónde estamos? Madrid, Madrid, Madrid Madrid, 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 Madrid Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid El mundo GO 오� sax y 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